Y que me trae la tierra Y que me lleve el mar Que me desvistan al frío Y que me vean temblar Que me devore la noche Oscura, oscura estoy Lejos yo te busco y no estás Pero yo te siento igual Y como entenderlo, como aceptar Que en mi recuerdo existes Y en mi memoria Que en mi recuerdo existes Y en mi memoria Hay un vacío Que no deja de insistir No hay sentido Si no hay sentir Tú te fuiste y contigo Un poco de mí Lejos yo te busco y no estás Pero yo te siento igual Y como entenderlo Y como aceptar Que en mi recuerdo existes Y en mi memoria Que en mi recuerdo existes Y en mi memoria Y en mi memoria Que en mi recuerdo existes Y 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 en mi recuerdo existes Entenderlo, cómo aceptar que en mi recuerdo existes Y en mi memoria, lejos te busco, lejos estás Y yo te tengo aunque no estás Y cómo entenderlo, cómo aceptar que en mi recuerdo existes Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes Y en mi memoria